¿Quieres ganar una casa con sabritas? Entra en la promoción dorada, busca el cuestionario en cada bolsa de papas sabritas y danos tu opinión sobre nuestra calidad. Envíalo al apartado postal 27261 y participa en dos grandes sorteos. Podrás ganar cientos de premios, autos y hasta una casa. Mientras más participas, más ganas con sabritas.